Con la llegada de la Vampira Chupasangre en la Selection Box, el Deck Vampiro se levanta de la tumba. Y este es un deck divertido, que yo sé que los fanáticos de este deck le están sacando muy buen provecho, pero tengo que ser sinceros, no es un buen deck contra el meta actual. Ahorita vamos a demostrarlos con estadísticas. Hola, ¿qué tal? Se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Doings. Voy a primero explicar rápido lo que es el deck, la nueva carta. Empezando por la nueva carta, Link 2, que nada más necesita dos monstruos zombies, entonces todo nuestro deck está hecho de puros zombies. Y lo que hace es que si vamos a invocar algo por sacrificio, alguno de nuestros monstruos grandes, podemos sacrificar un monstruo del oponente que sea zombie. También, una vez por turno, nos permite revivir algo del cementerio del oponente a su campo y convertirlo en zombie. Entonces con eso ya aseguramos que tenga un zombie en su campo. Pero, en caso D, tenemos la habilidad de Ejército Postumo, el cual después de perder mil puntos de vida, podemos convertir todos los cementerios y campo a zombie. Y por ende, ya podríamos quitarle cualquier cosa, aunque no se lo hubiéramos revivido nosotros. Y bueno, para pagar esos mil puntos de vida, no se preocupen, varios de nuestros monstruos nos hacen pagar. Y, un último efecto que tiene esta carta, es que cada vez que se invoca un monstruo zombie de modo especial, desde cualquier cementerio, robamos una carta. Entonces nos permite acelerar muy bien el deck, por eso es que es un muy buen soporte para el deck, por eso es que los fanáticos del deck vampiros lo están jugando mucho. Sí le da una buena jugabilidad al deck. Y bueno, los principales monstruos para poder buscar y para poder revivir son el Secuaz, el cual se puede revivir mandando al cementerio una carta vampiro en tu mano o campo. Ambos se pueden revivir de esa manera. Pero esta, cuando se revive, puedes pagar 500 puntos de vida para poder añadir una carta de magia trampa vampiro. Mientras que este, lo mismo, pagas 500 puntos de vida para poder añadir una carta de monstruo vampiro. Excepto este mismo. Entonces, sacrificamos 500 puntos de vida más una carta vampiro de la mano para poder sacar otra carta vampiro y tener un monstruo en campo. Entonces, es una por otra, no es un más uno en tu mano. Entonces, estos queremos principalmente tirarlos al cementerio. Luego tenemos también el cráneo samurai y el Gouki, los cuales ambos pueden tirar un monstruo al cementerio. El cráneo luego que cae lo puede hacer, pero este tiene que activar su efecto. Lo bueno de este es que puede hacerlo una vez por turno, entonces, si sobrevive un turno, puede rehusar su efecto. Boilers, casi nunca sobrevive, así que da igual, es mejor el cráneo. Entonces, si no tiene Gouki, no hay problema, tres cráneos es suficiente. Además que cuando se quitan del campo, te pueden invocar algo. Entonces, muy buenas. Vale, nos pasamos al duque vampiro. Creo que es de los más importantes. Cuando es invocado de modo normal, puedes revivir un monstruo vampiro de oscuridad del cementerio. Pero cuando es invocado de modo especial, puedes declarar un tipo de carta y tu adversario tira de su deck al cementerio ese tipo de carta. Monstruo, magia, trampa. ¿Y por qué es importante esto? Porque si tenemos nuestro reino vampiro y nuestro adversario tira una carta desde el deck al cementerio, le podemos destruir una carta al adversario. Entonces, muy muy buena combinación entre estos dos. Y aparte que también la toma de vampiro te puede sacar el campo y aparte nos permite invocar desde el cementerio un monstruo vampiro en posición de defensa boca arriba. Entonces, muy buenas. Esta es la que siempre vas a estar buscando para poder buscar otra carta. Y además, si es que ya tenías un monstruo en cementerio, puedes revivir otro monstruo. Vale, luego este monstruo no es necesario, pero también se usa. Se podría sustituir por otra copia del duque. Pero bueno, lo chido es que nos paga mil puntos de vida cuando es invocado a modo normal o especial. Y seleccionamos un monstruo vampiro en el cementerio para invocarlo de manera especial. Pero este no puede atacar ese turno, entonces es lo único negativo. Cuando destruye algo, puede revivir a tu campo los monstruos destruidos. Entonces, te sirve para tener más recursos en tu campo. Luego también tenemos la mujer vampiro. Esta cuando es invocada a modo normal, puedes opcionar a un monstruo de adversario. Se lo puede chupar, se lo pone como carta de equipo y se aumenta ataque con el ataque del oponente. Entonces, una de las principales, pero por desgracia, adquiere dos sacrificios. Entonces, es un poco difícil de hacer. Pero por suerte, tenemos el hechicero vampiro. El cual, si está en el cementerio, lo podemos desterrar. Y en este turno, podemos invocar sin tener que sacrificar. Nada más recuerden que necesitamos hacer, pues, invocación normal. Entonces, si ya invocaron algo de manera normal antes, pues ya no van a poder invocar a su monstruo de sacrificio. Al menos que tengan el dominio vampiro, el cual pagamos 500 puntos de vida. Y nos permite hacer otra invocación normal. Es la única manera si no hay que esperarse un turno más. Pero sí, igual, recuerden que con la otra vampiro podemos sacrificar al oponente. Entonces, si tenemos a esta, pues ya no necesitamos el efecto de este. Porque preferimos sacrificar al oponente cartas. Vale, y ya no me hace falta la carta de deseo del vampiro. Dos efectos. Nada más puedes elegir uno. Bueno, seleccionamos un monstruo boca arriba que controlemos. Manda al cementerio desde el deck. Un monstruo vampiro con un nivel diferente. Y si lo haces, el nivel del monstruo seleccionado va a cambiar. Es muy buena para tirar al cementerio nuestras demás cartas, la que necesitemos. Y también, como copia los niveles del que tiraste y luego se revive el monstruo, nos permite hacer exits uno o dos. Los más sencillos son estos dos, entonces por eso están ahí. Y el otro efecto es que podemos seleccionar un monstruo vampiro en tu cementerio, mandar al cementerio un monstruo que controlemos e invocar el otro que seleccionamos. Esto más que nada para revivir a los buenos monstruos, como por ejemplo a este güey. Recuerda nada más, el monstruo tiene que ser enviado al cementerio, si no, no puede revivir. Ojo, muy importante, porque si reviven a uno de estos, por su propio efecto, estos van a ser desterrados después de irse al cementerio. Entonces, si activas esto con uno de estos que haya sido revivido por su efecto, no va a ir al cementerio y por lo tanto no te va a dejar invocar un monstruo de manera especial. Renace al monstruo, pues bueno, es deck vampiro, así que si quieres renace al monstruo, y despertar el vampiro te permite invocar un monstruo vampiro desde el deck al campo. Principalmente vas a invocar a este güey también, cuando tienes el reino vampiro, para poder destronar algo. Y listo, demás cartas son staples, puedes cambiar por lo que tú desees. Si quieres la versión pura, simplemente quita las staples y ya. Yo creo que todo lo demás, si es necesario, para el deck. Y exates y links, puedes poner los que tú desees. Estoy poniendo 4, porque tenemos varios monstruos nivel 4. Y estoy poniendo 6 también, porque tenemos algunos monstruos nivel 6. Aquí también hay algunos que ponen potolomeo, pero la verdad es que casi nunca vas a estar invocando varios de estos monstruos, entonces por eso decidí mejor quitarlo en favor a más links. Creo que es más sencillo hacer los links y te da más jugabilidad. Vale, nos vamos a las repeticiones. Recuerden, todos fueron en vivo. Si quieren ver más de ellas, quieren ver cómo fuimos aprendiendo el deck, links del Twitch en la descripción. Ahora sí, que se diviertan. Primer duelo contra un Kai Tenjo. Contra un Galaxy Eyes. Empieza él, empieza con su Galaxy Exit. Empieza poniendo el Exit en el extra deck, para poder buscar, poder negar. Doble Mono, Exit Shoukan. El número 90, el Señor. Tres cartas boca abajo, un monstruo en modo defensa. Aplica efecto y saca una carta para destruir nuestro Back Row, ya que tenemos tres. Ciclón de la Galaxia destruye una carta. Es nada más un bait. DJ evoluciona a su monstruo. Saca otro monstruo para poder destruir cartas boca abajo. Otro bait. Galaxia Exit. Dije, uy, no manches. Tiene todo el wey. Iba a revivir a su monstruo, pero nosotros, con la única staple que teníamos, ahora sí, revivimos a su monstruo para poderle desterrar. Desterramos a su monstruo grande, desterramos a ese, y ya no más le queda a este wey. Activa efecto para poder robar otra carta. Galaxia Exit. No le permite tirar otro monstruo, y también ya tenía Baraje Renace otra vez, entonces vuelve a revivir. DJ evoluciona. No me puede destruir porque estoy boca abajo, entonces DJ evoluciona al otro wey, al de 3200. Destruye ahora sí. Ataque directo. Baraje Renace ya no tiene nada en la mano. Coloco todo. Y ahora sí, Vampiro. Tiramos al cementerio a este wey. Revivimos a este. Pagamos 500 puntos de vida. Pero nos pone punto de aviso, entonces ya no podemos usarlo para nada, y también va a estar negado el efecto, entonces no podemos buscar nada. Pero por suerte tenemos un monstruo de sacrificio en la mano, por ende, activamos hechicero vampiro. Podemos invocarlo sin sacrificios. Y nuestro monstruo es la mujer vampiro. Se lo chupamos. Y GG. Así de fácil. Una chupadita for the win. Siguiente duelo contra un playmaker. Yo creo que era este playmaker. Pero bueno, empezamos nosotros. Empezamos con el Crown Samurai. Tiramos al Secuaz. Estiramos efecto. Tiramos a la mujer vampiro. Buscamos el reino vampiro. Bueno, la toma. Hacemos link. Aquí, por desgracia, no tenía otro monstruo para revivir. Hubiera estado genial. Entonces, creo que tal vez la jugada correcta hubiera sido dejar a los otros dos monstruos. Porque como dije, no va a revivir nada ahorita. Pero bueno, colocamos dos cartas. Tiene Gouki. Le ponemos Compulsory. Y él le pone Lanza Prohibida. Dije, bueno, de una vez tomaba vampiro. Revivimos algo. Y nos permite robar una carta a nuestra vampira chupasangre. Sacrificamos. Duque vampiro. Revive otro monstruo. Robamos otra vez. Destruimos al Gouki Cobra. Tiene el Suprex. Lo bueno es que teníamos una Staple también en la mano. Entonces ya sabíamos que íbamos a poder hacer algo chido. Nada más, le hacemos mil gracias a su Gouki este güey. Gouki Suprex. Invoca otro güey. Prisión del Dragón de Hielo. Y ya con eso le quitábamos dos monstruos. Y ya con eso no iba a poder tampoco buscar nada con ellos. Y también no iba a poder hacer links. Así que... Sí, ya era GG ahí. Terzo del Duelo. También vamos primero. Creo que aquí sí nos sale el combo inicial o no. También nos colocamos. Sí, nos colocamos. No teníamos nada. Es un Arobrus. Carga de ataque. No sé para qué activa habilidad, pero bueno. Perdida de Arobrus también. El Despertar de una vez sacamos un monstruo para poder buscar. Buscamos el Reino de una vez. Despertar destruye. Volvemos a revivir. Y tenemos también en la mano a este güey. Así que lo tiramos ya que se puede volver a revivir. Vientos bendecidos. Él ya usa sus cartas. Bueno, aún no ha destruido, pero creo que ahorita va a destruir. Yep. Destruye una carta de una vez. Destruye al Lobo. Revivimos de todas maneras a este güey. Robamos otro monstruo. No hemos invocado nada. Invocamos. Activamos efecto. Se revive. Se revive como un monstruo zombie. Y nos permite robar una carta porque se revive un monstruo zombie. Sacrificamos a su monstruo para poder invocar a este güey. Y tenemos... Aquí dije, ah, pues ya con esto gano. Pero no. Se me fue que tenía 500 puntos de vida extra. Entonces no íbamos a ganar de todas maneras. Pero, aún así, no debería haber activado el reino vampiro. ¿Por qué? Porque si no, esta cosa le va a activar. Si hubiera atacado nada más así, 1600. Hubiera podido atacar con 2. Y le hubiera dejado nada más con 500. Por lo tanto, ya no hubiera podido activar algunos de sus efectos. Pero bueno, ni modo. Se me fue. 2100. Y con 2100 justamente nos queda para que él sí pueda activar su carta. Entonces, invoca otro. Saca esa. Se aumenta 1000. Nos quita una carta. Destruimos. Y gracias al efecto del varón, revivimos a su monstruo. Vale. Cambia de campo. Por suerte, nada más sacó un campo más. Entonces no sacó nada. Renace al monstruo. Aquí nada más es para forzarlo a pagar 1000 puntos de vida. Para poder revivir a su propio monstruo. De todas maneras, nosotros también podíamos haberlo revivido. Con el chupasangre. Así que no había ningún problema. Pero era forzar su activación. Vale. Activa efecto. Vientos secos. Va a destruir otra carta. Destruye a nuestro monstruo. Familiar. Revivimos. Robamos otra carta. Y aparte buscamos con el familiar. Seguimos pagando puntos de vida. Busco a este güey precisamente para poder pagar más puntos de vida. Y activamos ejército postumo. Como él revivió, no revivió como zombie. Pero ya con el ejército se hace zombie. Y por lo tanto podemos sacrificarlo. Y ahora sí. Podemos hacer 2100 de daño. Y todavía queda con más puntos de vida que nosotros. Y por lo tanto podemos atacar otra vez sin la preocupación de la jardinería de Arobrun. Y GG. Ya no podía hacer nada contra triple mono. Igual. Ahí en todo caso de que la jardinería poder activar efecto. Lo que también pude haber hecho es quitar a mi monstruo Link 2. Y también a mi monstruo vampiro en modo de defensa. Por el Link 3. El unicornio. Y así quitar la carta de magia de una vez. Y listo. Atacar con 3 monstruos. Y bueno. Como vieron el deck no es la gran cosa. Dependiendo de lo que saques. Dependiendo de tu suerte. Puedes hacer muy buenos combos. Pero si no tuviste suerte. Que creo que es lo que le hace falta. La consistencia al deck. Pues no vas a poder hacer grandes combos. Y bueno. Como les prometí. Aquí les muestro los datos. Se fijan nada más. Hay 4 decks actualmente. Y nada más 2 de ellos han llegado a rey de duelos. Por cierto un saludo a Basel. Que es uno de ellos. Pero si lo comparamos con otros decks. Como por ejemplo. Uno que han dicho que es muy malo. Que es Poker Knights. Pues este por lo menos tiene 1 deck más. También tiene 2 decks que han llegado a rey de duelos. Pero aparte 1 deck ha llegado a un top 16. Ojo. Top 16. No es top 32. No es nada más. Ah si pasaste las eliminatorias. Pero te eliminaron luego luego. No. Pasó las eliminatorias. Y pasó otra ronda más. Ya por lo menos muestra un poco más de poder que este otro deck. Por supuesto pueden decir que es porque. Ah es que es un deck de Yugi. Y es más popular. Blah blah blah. Se está usando más. Pero pues como dije. Por lo menos en los datos actualmente. Está demostrando que es incluso peor que ese deck. Esperemos que cuando reimpriman el monstruo. El monstruo chupa sangres. También venga más soporte para los vampiros. Algo más poderoso que les permita ser otra vez competitivos. Pero bueno. Díganme ustedes que opinan en los comentarios. Por mi parte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este videito. Recuerden dejarle like si les gustó. Y también no olviden suscribirse al canal si no han hecho. Para no perderse de más decks de la Selection Box. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau. 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 Chau.